En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito Presenta el tema ¿Cómo ser dirigido por el Espíritu Santo? Capítulo 2, tercera parte Me debo estar nuevamente con usted para seguir compartiendo este tema tan importante ¿Cómo ser guiado por el Espíritu Santo? En mi charla de ayer dije que Dios no se impresiona con la sabiduría de ese mundo Él tiene otra clase de sabiduría que aparenta ser insensatez, la cruz Y esta sabiduría es impartida por el Espíritu Santo contrariamente al Espíritu de este mundo Hay dos Espíritus de los que habla Pablo, el Espíritu de este mundo y el Espíritu que es de Dios y hay oposición entre los dos Mientras estemos bajo la influencia del Espíritu de este mundo, cultivaremos una clase de sabiduría de este mundo Pero cuando entramos bajo el Espíritu de Dios y le permitimos que nos enseñe y nos guíe Recibimos una clase totalmente de sabiduría que aparenta ser insensatez Para la gente que está bajo la influencia del Espíritu de este mundo Pero la sabiduría de Dios viene solo por medio de la cruz, por la revelación de la cruz Y es así que Pablo dice, si realmente deseas ser sabio, primero tienes que hacerte ignorante según las normas de este mundo Tienes que dejar esa clase de sabiduría humana Hoy quiero compartir una verdad paralela Dios no se impresiona con la fuerza humana Y si usted quiere el poder y las fuerzas divinas Primeramente debe hacerse débil según las normas de este mundo Y de nuevo la clave de esa debilidad que da fuerza divina es la cruz La cruz no solo simboliza insensatez de la que hablé ayer, sino también debilidad Esto es lo que Pablo dice y estamos de nuevo en 1 Corintios Porque este es uno de los temas principales de Corintios La diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios La diferencia entre el poder del hombre y el poder de Dios Y la clave para la sabiduría y el poder divino es la cruz Así que este es nuevamente Pablo en 1 Corintios 1.22-29 Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría Y quiero decirle que esto es tan cierto hoy como lo fue en los días de Pablo Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura Allí lo tenemos, somos confrontados por algo que parece ser locura para unos Y debilidad para otros Pero Pablo sigue diciendo Más para los llamados, así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios Vea usted que ambos van juntos, poder y sabiduría Y Pablo sigue Porque lo insensato de Dios es más sabio de los hombres Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres Esto es lo que quiero enfocar hoy Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres Hay una clase de debilidad de Dios Que es más fuerte que los hombres Hay una clase de debilidad que es la clave para la verdadera fuerza Entonces dice a los cristianos Pues mirad hermanos vuestra vocación Que no sois muchos sabios según la carne Ni muchos poderosos, ni muchos nobles Y yo quiero enfatizar en mi charla de hoy Que Dios ha escogido No vale nada discutir con Dios Porque Él ya ha hecho su decisión Dios ha escogido Sino que lo necio del mundo escogió Dios Para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo escogió Dios Para avergonzar a los fuertes Y lo vil del mundo y lo menospreciado Escogió Dios Y lo que no es para deshacer lo que es De manera que Dios escogió lo opuesto Que el hombre escogería con su sabiduría Y Pablo da esta razón A fin de que nadie se jacte en su presencia Antes de que Dios pueda realmente entrar en nuestras vidas Y ser en nosotros todo lo que Él quiere Hay una cosa que tiene que deshacer Y es el orgullo humano Y hay dos grandes fuentes de orgullo humano Una es sabiduría y la otra es poder Y Dios tiene que tratar severamente con esto Son barreras para la verdadera revelación de Dios Porque la sabiduría humana y el poder humano No impresionan a Dios Ni tampoco cumplen con los propósitos de Dios Tenemos que apartarnos de ellos Tenemos que ser liberados de esto Antes de experimentar el verdadero poder Y la verdadera sabiduría de Dios Por esta razón Dios escogió a las personas Que el mundo menos tendría Conozco a varios grupos de cristianos Que han decidido ser verdaderamente fuertes Y verdaderamente sabios Y lo extraordinario es que Dios Los pasa por alto vez tras vez Y escoge algún grupito pequeño En alguna parte Que no hace mucho a hablar de sí mismo Sino que se abre al Espíritu Santo A su poder y a su sabiduría Pablo entonces da su testimonio En segunda de Corintios De cómo encontrar esa fuente de poder divino Y habla de una experiencia muy dolorosa En la que fue atormentado Por alguna especie de ángel satánico Buscó a Dios para que lo liberara de esto Y Dios no lo hizo Dios no contestó su oración de esa manera Algunas veces la gente me dice Que sus oraciones no son contestadas Y yo les digo que quizás olvidaron Que no es una respuesta también Dios contestó la oración de Pablo Pero su respuesta fue no Y Pablo lo explica de esta manera En segunda de Corintios 12 Del 7 al 10 Y para que la grandeza de las revelaciones No me exaltasen desmedidamente Me fue dado un aguijón en mi carne Un mensajero de Satanás Que me abofetee Para que no me enaltezca sobremanera Noté las palabras ahí Me fue dado ¿Le gustaría a usted esa clase de regalo? Un ángel de Satanás Para hacerle la vida difícil todo el tiempo Realmente yo creo que ese era el ángel Que acompañaba a Pablo Dondequiera que iba En toda ciudad que iba armaba un alboroto Lo metió en prisión Hizo que lo golpearan Lo persiguieran Lo echaran de la ciudad Y lo apedrearan Yo creo que esa era la tarea de ese ángel Pablo dice Respecto a lo cual Tres veces he rogado al Señor Que lo quite de mí Yo puedo entender eso Yo haría el mismo ruego Pero Dios dijo a Pablo Básate mi gracia Porque mi poder se perfecciona En la debilidad Esa es una revelación tremenda El poder de Dios Se revela plenamente En la debilidad del hombre Mientras el hombre Tenga su propia fuerza Mientras el hombre Se en control Sepa que hacer Tenga la situación controlada No deja campo para Dios Y Dios no recibe la gloria Pero cuando hemos llegado Al límite de nuestra fuerza Y de nuestra sabiduría Y ya no tenemos soluciones Entonces Dios puede darnos Su sabiduría Su fuerza Por medio de su gracia Entonces Pablo Hace esa declaración A la que yo realmente Encuentro difícil Decir amén Creo que me estoy acercando Pero no soy seguro De que haya llegado Por tanto De buena gana Me gloriaré Más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí El poder de Cristo Yo no me encuentro A muchos cristianos Hoy que se gocen De sus debilidades Más bien oigo A muchos predicadores Que cuentan de su fuerza De sus dones Y de sus éxitos Pero sinceramente Personas que se gocen De sus debilidades Son muy difíciles de encontrar Y Pablo continúa Con aún más sorpresas Por lo cual Por amor a Cristo Me gozo En las debilidades En afrentas En necesidades En persecuciones En angustias Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte ¿Diría usted esto? ¿Realmente lo podría decir? Me alegro por las debilidades Por los insultos Las necesidades Las persecuciones Y las angustias Por amor de Cristo Note esto Todo tiene que ser Por amor de Cristo Se aplica solo Cuando estamos En el servicio de Dios Y haciendo todo lo que debemos Para Él Y entonces Pablo Resume sus palabras sencillas Cuando soy débil Entonces soy fuerte Esa es una lección Que todos tenemos que aprender Tarde o temprano Y lo más pronto mejor Si queremos que el poder de Dios Se manifieste en nuestras vidas Él no lo da En la fuerza humana Sino en la debilidad humana La verdad es que Cuando confiamos En nuestra propia fuerza Nos exponemos a una maldición Esto es algo Que muchos cristianos Nunca han podido resolver Pero en Jeremías 17.15 Dice así Así ha dicho Jehová Maldito el varón Que confía en el hombre Y pone carne por su brazo Y su corazón Se aparta de Jehová Nadie puede depender De su propia fuerza Y en el Señor a la vez Si usted está dependiendo De su propia fuerza Su corazón Se ha apartado del Señor Y está bajo una maldición La gracia Y la misericordia de Dios Apuntan a mantenernos Alejados de la maldición Y a veces Tienen que hacer Cosas muy drásticas Para lograrlo Quiero resumir Todo esto En Efesios 2 Del 8 al 10 Sobre la gracia de Dios Esto es lo que dice Pablo Porque por gracia Soy salvo Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues son de Dios No por obras Para que nadie se gloríe Porque somos hechuras suyas Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó De antemano Para que anduviésemos En ellas Quiero extraer ciertas verdades Sin entrar en mucho detalle Primeramente La gracia comienza Cuando la capacidad humana termina Mientras usted sea capaz Y lo pueda hacer Por su propia fuerza La gracia de Dios No viene Cuando llega al final De su capacidad Entonces la gracia de Dios Comienza Segundo La gracia de Dios Se recibe únicamente por fe No la podemos ganar Tercero No deja lugar para el orgullo Me gustaría contar un día Todas las veces Que Pablo dice en sus epístolas Para que nadie se gloríe El gran enemigo De la gracia de Dios Es nuestro orgullo Y finalmente toda la gloria Va para Dios No es para nosotros Aquí es donde entra El Espíritu Santo Porque Jesús Hijo Cuando venga el Espíritu Él me glorificará Él no ha venido Para glorificarnos a nosotros Él no ha venido Para hacernos parecer Grandes o importantes O listos o fuertes Él ha venido Para revelar la gracia Y el poder Y la sabiduría de Jesús A través de nuestra debilidad Bien Nuestro tiempo de hoy terminó Rezaré mañana A la misma hora Mi charla de mañana Contiene Una advertencia importante No vuelva atrás a las reglas